Bueno, tal y como habíamos anunciado ampliamente, está con nosotros en este momento Santiago Álvarez, propietario del barco Santrina, activista de muchos años y figura importante en el caso de Posada Carriles. También está el doctor Arturo Hernández, abogado de Luis Posada Carriles. Aquí ambos agradecemos que estén con nosotros esta noche. Es un placer volver a verte y estar contigo. Gracias. Como ustedes saben, hace un par de días, en un reportaje de Juan Tamayo, del pasado domingo, pues informantes del FBI tienen una vida privilegiada en Cuba, lo tituló el periódico, y justamente se trata de Gilberto Abascal. Y nadie mejor que Santiago Álvarez y que Arturo Hernández para hablarnos de la parte testimonial y de la parte legal de este caso. ¿Le sorprendió, Santiago, todo esto que se ha revelado de que Gilberto Abascal está viviendo la vida a muelle en Cuba? Le devolvieron su finca a La Julia, alquila un carro que paga 500 dólares a la semana, vive como un turista dentro de su propio país. Bueno, yo tengo entendido que hasta manejo un homer en Cuba. Un homer. Ajá. No, no me sorprende. Pero mira... ¿Ustedes estaban convencidos desde el juicio de que él había sido un informante, que era un hombre de la DGI cubana? Yo estaba bastante convencido desde antes de que yo cayera preso por él. Pero es que la gente se prostituye el carácter. Y cuando se prostituye el carácter, no hay nada que exista. Y me recuerdo de unos versos de Juan Inés de la Cruz Muñoz, una poetisa mexicana del siglo XVIII, que decía, ¿cuál es más de pagar aunque cualquiera mal haga? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Aquí le pagaron por pecar. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y en Cuba fue por razones ideológicas? En Cuba fue, yo creo que fue por presiones familiares. Presiones familiares. Que es lo que usa el sistema de inteligencia cubano. Para los que no tienen mucho tiempo en Miami, para los que no siguieron este caso, muchos jóvenes que nos ven esta noche, este hombre fue lo que se llama un doble agente, un doble informante. Exacto. Informante del FBI e informante del gobierno cubano. Fue el primero informante del gobierno cubano. Parece que cuando llegó aquí le pusieron presión y decidió volver a Cuba con fotografías para congraciarse, palabras textuales de él, congraciarse con la inteligencia cubana. Lo cogieron. ¿Fotografías de quién? ¿De Santiago Álvarez, de Luis Posada? No, de Alfa 66, de los dirigentes de Alfa 66, de los carros con las placas se veían de Alfa 66, pero lo cogieron yendo para allá. Cuando lo cogen, enseguida empieza a cooperar con el FBI. El FBI, de inocente dice que creen que no era agente cubano, pero graban conversaciones de él hablando con su handler en Cuba, con el que lo manejaba en Cuba, un hombre de guerra, Daniel. Ahora bien, Arturo Hernández, la fiscalía lo utiliza como testigo de cargo en el juicio de ustedes. Como no. Y cuando usted plantea de que era un hombre de la inteligencia cubana o de la DGI cubana o de organismos cubanos, dice que eso, se cita a John Grisham y dice que eso es ficción, que es una novela, que usted está narrando una novela. ¿Se siente reivindicado con esta prueba? Yo creo que sí. Yo creo que eso es correcto, como lo estás poniendo, que hay un sentir de vindicación por lo sucedido, el hecho de que él esté en Cuba. Primero, déjame darte las gracias por la invitación y por la grata invitación de estar aquí con Santiago Álvarez, que fue mi cliente por bastante años y que hacía unos meses que no lo veía. Pero bueno, volviendo a su pregunta, la investigación de este individuo actualmente y la alegación actualmente que se hizo en contra de esta persona vino originalmente en el caso de Santiago. Porque yo fui el encargado de hacer la investigación de este señor porque era un grupo de abogados que estaban trabajando juntos. Y a mí me dieron esa tarea de investigar este hombre. Y recuerdo de que parte de lo que pudimos lograr fue que el juez Kahn me permitió a mí, me otorgó unas supinas en secreto para yo poder obtener información acerca de este individuo. Y así, a través de los meses, fuimos acumulando más evidencia y más evidencia y más evidencia. Claro, no toda esa evidencia salió ni en el caso de Santiago ni en el caso de Posada por razones estratégicas. Pero también porque no queríamos enseñar lo que teníamos hasta que no actualmente estuviéramos en el juicio. Por supuesto, cuando se celebró el juicio de Posada, yo tenía ya acumulado cuatro o cinco años de materia. Y este es un punto importante porque cuando se analiza un caso de este tipo, hay veces que hay evidencias directas y hay veces que hay evidencias circunstanciales. Una evidencia directa que había es que en el año 1999, después de estar seis meses aquí en los Estados Unidos, ese individuo lo interceptó el guardacosta yendo a Cuba con fotografía de anticastristas militantes, como explicó Santiago. Pero más tarde pudimos lograr, a través de estos supinas, las llamadas telefónicas que hizo ese individuo momentos antes del arresto de Santiago, que si mal no recuerdo, fue en noviembre del 2005. Y entonces esas llamadas fueron lo que yo usé para entonces determinar quién eran las personas con quien él estaba hablando segundos antes del arresto de Santiago. Santiago Álvarez, luego de escuchar todo esto y de conocer lo que le pasó mejor que nadie y de ver lo que ha ocurrido después, ¿estaban las autoridades norteamericanas, el Departamento de Justicia, si no trabajando en coordinación, por lo menos en coincidencia con el gobierno cubano para meterlo preso a usted y a Luis Posada? En aquel momento Luis Posada no estaba preso ya. Por lo menos mantenerlo a él en prisión y a usted llevarlo a la prisión. Sí, yo creo que sí. Fidel Castro reconoció que le estaba dando información al gobierno americano en varios discursos que Arturo no sabe mejor que yo. Y desde hacía mucho rato a Bascar lo estaba presionando para que me llevara a algo. Él me hacía preguntas y me hacía sugerencias que no... En esos tiempos pasaron muchas cosas. Recuerdo que en el programa que teníamos en ese entonces, revelamos en primicia, por informaciones fidedignas que teníamos del más alto nivel, de que Luis Posada iba a ser liberado en Panamá, junto a los demás cuando fueron arrestados en Panamá. Y posteriormente ya todos sabemos lo que ocurrió. Ahora, Arturo Hernández, desde el punto de vista legal, ¿qué se puede hacer, para no usar la palabra, reivindicar el caso de Santiago Álvarez y de Luis Posada Carriles? ¿No hay ninguna acción judicial para revertir lo que pasó, lo que ocurrió? En mi opinión no. Por supuesto, en el caso de Luis tuvimos la dicha de que ganamos y por lo tanto no hay que... Pero no existe la posibilidad de demandas civiles por daños punitivos en el caso de Santiago y de Luis. Por haber utilizado a un agente del gobierno cubano, como es el caso de Gilberto Abascal. Yo creo que, como estamos situados ahora en este momento, mi opinión es que no, por una serie de razones. Pero me estás haciendo una pregunta que quizás otros abogados tengan otro punto de vista, ¿no? Otra opinión. Pero reclamaciones es una cosa, revisitar el juicio es otra, ¿ves? Reclamaciones por daños quizás puede existir. Santiago. Yo creo que eso es moralmente malo, pero no es ilegal. El gobierno americano no es la primera vez que usa al enemigo para espiar a otro enemigo. ¿Cómo se siente Santiago Álvaro? ¿Defraudado, triste, decepcionado? No, 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 optimista del futuro de Cuba. Pero en el caso de lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, en el caso del Departamento de Justicia... Ya se olvidó. Aquí lo que hay que mirar al futuro, ¿qué podemos hacer para liberar a nuestra patria? ¿Siguen todavía con la tesis de que la única forma de liberarla es por la vía violenta? Desgraciadamente, yo utilizaría todas las vías que tuviera a mi alcance. Pero la violencia en este momento no es factible. Hay que apoyar a la disidencia en Cuba, hay que apoyar a todo el que tenga algún tipo de poder en Cuba, convertirlo a nuestro lado. Cambiar el régimen, sí, cambiarlo totalmente. Pero invasión, guerrilla, ya eso no funciona. Ya no funciona la vía armada. Ya no funciona, desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica ahora? Lo mismo que me he dedicado siempre. A la construcción, al desarrollo del proyecto. Yo creo que soy el general del contrato cubano más antiguo que hay en la Florida, desde el año 71. Desde el año 71. Desde 1900.com. Así es. ¿Está desarrollando entonces proyectos? No, me he dedicado más que nada a comprar proyectos, rehabilitarlos y a mantenerme la renta con ellos. ¿Qué está haciendo Luis Posada, aparte de pintar? Bueno, Luis es una institución, en mi opinión, y me agrada mucho poderte decir que lo veo a menudo. Él está con su familia, sus amigos, que lo quieren mucho. Pinta y pinta, en mi opinión, un cuadro muy bonito y en cantidad de ellos. Así que Luis se mantiene bastante activo. O sea, que las acusaciones que le ha estado haciendo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela ahora, de que hay una conspiración y Santiago Álvaro y todo ese grupo, es a través de la pintura que quieren derrocar a Maduro. Quizás. Una situación totalmente ridícula, ¿no? Absurda. Pero lo interesante es que hay una cantidad de gente que escuchan esas cosas y verdaderamente lo creen. Ese es el temor, ¿no? Vamos a invitar públicamente a Luis Posada, a través del abogado Arturo Hernández, y a Santiago, para que vengan los tres al programa y conversar de todos los temas de actualidad. Siempre donde estemos van a tener la oportunidad de expresarse. Si quieres una reflexión final en este momento. No, simplemente decir que lo que hagan los abascales o los agentes del FBI desviados, como lo quisieron, tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que mirar, los americanos dicen, the big picture, el cuadro mayor. El cuadro mayor es la libertad de nuestra patria. Santiago Álvaro, muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias nuevamente por venir al programa.